Es viernes, es viernes, Zona Mixta lo sabe y por eso hasta que se me hizo Manuelito. Como Lucerito, mi jares, gracias, gracias, ¿cómo estás? Creo que solo los de nuestra edad se van a acordar de Lucerito. Ay, sí se acuerdan, ¿no? Hasta que se me hizo Manuelito. ¿Qué onda, güera? ¿Cómo estás? ¿Feliz viernes? Estoy feliz viernes, estoy feliz de verte. Sobre todo porque en la semana te iba a molestar, yo dije, no, me espero a Zona Mixta. Salió la convocatoria de esta tercera temporada, lo vamos a decir así, del Vasco Aguirre al frente de la selección mexicana. Primera convocatoria, todo esto para enfrentar a Nueva Zelanda y a Canadá. Primera convocatoria, se las voy a ir presentando poco a poquito para que tú nos analices. Vamos línea por línea. Nos vamos línea por línea. Nos vamos a comenzar con los porteros. Bajo los tres palos está el tal Arangel, está Malagón y está Alex Padilla del Athletic de Bilbao con mamá mexicana. Es el que más llama la atención, ¿no, Padilla? Porque es el tercer portero de Bilbao, hay que decirlo. Pero le dieron la oportunidad jugando contra el Barcelona y tuvo una gran actuación. Me parece correcto que lo llamen. Es un jovencito que tiene cualidades. Si algo hace falta en la selección mexicana, son caras nuevas, jugadores nuevos. ¿Cuántos años no llevaba Memo Ochoa en la portería? Entonces yo creo que es muy bueno que lo vea trabajar. Seguramente lo debe conocer de España, él y Rafa. Así que me encanta que lo llamen. Porque se haya atrevido en vez de caer como una vez más con Memo que hoy por hoy. No tiene equipo, aunque sigue siendo mucho talento. Siempre es mejor tener más opciones y si es un joven de 20 años, qué mejor. Ok, perfecto. Nos vamos entonces, supongo, a la línea defensiva para encontrar este llamado. Mira, ahí lo tienen. Los defensas de la selección mexicana, ¿cómo los ves? Con Israel Reyes, Mozo, por supuesto, Guzmán Araujo, Angulo, Johan Vázquez, Gallardo y Montes. A ver, creo que donde más hace falta jugadores es en la defensa central. Está muy poco, nada más hay tres jugadores, Vázquez, Montes y Araujo son los que están. El que llama más la atención aquí es Alan Mosso, que lleva mucho tiempo sin estar en la selección. Se le está dando la oportunidad, vamos a ver si la puede aprovechar. Pero creo que hace falta más defensas centrales de calidad. ¿Tendrías algún nombre que incluirías o que cambiarías en esa línea? No, ese es el problema. No hay, no hay. Puede ser que Arteaga, Arteaga que lo han estado llamando. El lateral no está en esta convocatoria, pero creo que él puede ser un jugador de selección. Una buena opción. Si nos vamos con los medios a los cuales llamó a esta convocatoria el Vasco Aguirre, los tenemos aquí. A mí me gusta lo de Córdoba, me encanta verlo en selección. Está también Eric Lira, que a lo mejor llama la atención. Fidel Ambriz, Romo Pineda y Rodríguez. Sí, sí, me gusta, me gusta que le esté dando hambre y salir a que lo esté llamando Orbelín Pineda. Todos los demás ya son clásicos en la selección, pero es importante para que los vaya viendo Aguirre, que los vaya conociendo, está alternando jugadores ya de experiencia con algunos nuevos. Eso es importante. Y poner aquí el asterisco que a lo mejor quisiéramos ver a Edson Álvarez, porque fue el capitán de esta selección mexicana en Copa América. Hay que recordar que viene saliendo de elección, apenas está teniendo minutos en premio. Yo creo que por eso no lo llamaron, porque apenas va regresando de la lesión, jugó el primer partido en la Premier League, tiene que volver a agarrar ritmo y le llevaron a otro jugador, a Guido Rodríguez, en su posición, así que se tiene que ganar la titularidad. Por supuesto. Y los delanteros, aquí puede haber un poquito más de polémica o de movimientos. Creo que de los que llaman la atención puede ser el regreso de Lainez a selección. Sí, sí, me gusta, me gusta desequilibrante, siempre necesitas jugadores desequilibrantes. Henry Martín, que lo llamaba, no lo llamaban, es más que merecido que esté aquí. Santi Jiménez, Marcelo Flores, otro jugador desequilibrante, me gusta. Sí, me encanta. No sé si hizo falta Alexis Vega, que está atravesando por buen momento. Antuna, otro de los que llama normalmente con el cambio de equipo. No sé si pidió ahí no estar para estar más tranquilo, pero son de los jugadores. Y el otro, el Chucky Lozano, que tarde o temprano dicen que fueron problemas ahí extra fútbol, pero tarde o temprano lo tienen que llamar. ¿Lo tienen que? Sí, 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 a ver. Y depende cómo esté. Raúl Jiménez lleva mucho tiempo sin jugar, no ha sido titular, no volvió a empezar esta temporada como titular, así que tiene que mejorar mucho. Y si está, bueno, podría ser de sus últimas convocatorias y su último Mundial, si va. Y agradable, por supuesto, ver una vez más el llamado del Piojo Alvarado, pero que ojalá sí lo veamos tener minutos, porque nos quedamos con ganas, o al menos yo, de verlo en Copa América, tener minutos. Está jugando bien, está haciendo muy bien las cosas con Chivas, ya lleva mucho tiempo así, algo que le pedíamos era que fuera más constante y lo está haciendo, a ver si le da oportunidad, Javi. Hoy tenemos premios Zona Mixta, voy a comenzar con el primero, que se llama Premio Zona Mixta, Inocencia Futbolera. Es que mira esto. Tiene nombre de novela este. En la Inocencia Futbolera, vámonos con el capítulo 22. ¿La familia quiere que Ryan Tiano reciba el bautismo con la fe que estamos compartiendo? Sí. ¿Ryan querés ser cristiano? No. ¿No? Sí. ¿Messi? ¡Ah! La mamá se muere de risa. Es un crack, es un crack. Es lo máximo. ¿Quieres ser cristiano o no? No, quiero ser Messi. Sí, si te preguntan tú, ¿cristiano o Messi? Tú te bautizas antes de decirlo. Yo también, me quedo con el niño. Con el niño. ¿Tú sí, cristiana? O Messi. Cristiano, tú cristiano. Sí, ok. Pero buenísimo, buenísimo lo del niño, buen detalle. Así es. Pues tenemos el premio Saludo al GOAT, al greatest of all times, Messi. Mira nada más, ahí está el hijo de Liz Suárez que pasó de largo de Lionel Messi. Porque es como su tío, ahí está mi tío. Claro, son grandes, grandes amigos, las dos familias se conocen de todo, pero se pasó ahí sin saludarlo y la mamá, como siempre, educando, muy bien hecho, a saludar, como que no saludó y ahí va, ya choca la mano y ya como que Messi ni lo peló mucho, ahí se fueron a jugar los dos niños, el hijo de Messi y él. ¿Cuántos niños no quisieran darle la mano a Messi? Algo increíble. Y este le quita la mano. Ah, es mi tío, mi tío el Messi, ya lo conozco. Mira nada más. Te acuerdas que la otra vez. Pero le pidieron un autógrafo. Claro, pues a ver, es una superestral. La otra vez se había dado una marometa y después había mandado y estuvo, como trae botas, no sé qué es. Pero se aplicó él. ¿Tú puedes con tacones marometa? No, marometa. No, marometa no. No, ok. ¿Lanzar la bola así? Como que después de los olímpicos todos, bueno, al menos yo, o sea, hacía algo así como, ah, ya hice, ya fui a la lavandería. Yo lo hice también. No, está bien. ¿A qué vamos, productor? Ay, Alan Moza, si es cierto, porque hay que recordar que ya fue llamado a Selección Mexicana, lo platicamos previamente y por supuesto que lo tenemos en exclusiva con palabras para Telemundo. Es algo que se rescata y ahora tenemos que hacer valor, valer ese empate con un triunfo en casa con nuestra gente. Sabemos que estamos en Chivas, que Chivas pelea cada campeonato, tiene que estar arriba de la tabla siempre y así va a ser, que el primer paso es viguilla y después pelear el campeonato que creo que le debemos eso a la afición, nos lo debemos nosotros y se lo debemos al club. No solo Chivas, sino la vida me ha ayudado muchísimo. He madurado bastante y Guadalajara solo es, gracias a Dios, el pilar que en este momento me está rigiendo mi vida y la verdad es que estoy muy feliz, muy contento, yo quiero estar muchísimos años acá, disfrutando de lo que hago y poder conectar con la gente como lo hago y bueno, dar todo de mí cada vez que tenga la oportunidad. La verdad es que me encantaría seguir aquí, me queda un año de contrato, ya estamos viendo qué es lo que sigue, yo soy feliz aquí y bueno, intento demostrarlo todos los días, me encantaría retirarme en este equipo, la verdad, y para eso tengo que demostrarlo, no sirve nada hablarlo, sino cada día, cada partido, dar todo para que el club se siga sintiendo identificado conmigo como yo pone. Me pone muy feliz, muy orgulloso de poder representar a mi país en esta convocatoria, me emociona muchísimo y tengo los pies en la tierra, creo que voy a ir a disfrutarlo, a poder aportar mi granito de arena, tengo la fortuna de cumplir mi sueño que es estar jugando fútbol y creo que lo tengo que valorar todos los días. Es un jugador, Manuel, me recuerda a ti, te voy a decir en qué sentido, que estuvo tiempo en Pumas, pero que el amor absoluto de su corazón es Chivas, así que llegó al rebaño sagrado, él dice, el equipo de mi corazón son las Chivas. Estuvo mucho tiempo, mucho tiempo en Pumas y a ver, estuvo con altibajos aquí en Guadalajara desde que llegó, algunas veces estuvo en el banco, pero últimamente ha estado jugando muy bien y bueno, por eso su llamado. También necesita gente esta selección, Javier Aguirre y es importante verlo, cómo trabaja en los entrenamientos, cómo es como persona y ojalá se pueda quedar, que siga creciendo. ¿Cómo calificas hasta estas primeras jornadas el desempeño del rebaño sagrado? Más o menos. Más o menos. Altibajos también, ¿no? Sí, altibajos todavía no alcanza a despegar, no se ve un equipo sólido, esperemos que lo pueda conseguir al final de la temporada. Por supuesto que sí, hay que recordar que justamente el día de mañana estarán recibiendo en casa a los bravos de Juárez. No significa mucho, les voy a decir, en cuanto a que se está enfrentando al penúltimo de la tabla. Sí, 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 no ha ganado todavía Juárez en el torneo y es una oportunidad para Guadalajara. Tiene que ganar sí o sí los tres puntos, seguir metiéndose ahí en los primeros lugares. Acuérdese que es importantísimo clasificar dentro de los cuatro para que puedas cerrar siempre en tu casa la liga. Exactamente, así que no se lo vayan a perder porque tenemos la previa, el partido, el post y nosotros nos vamos a una pausa. Te quiero mandar a dormir porque la última y nos vamos es... ¡Felices 88 años! ¡Todos a festejarlo! ¡Muy feliz cumpleaños! 88, les faltaron dos. Acabo de llegar a los 90. Ah, perdón, a los 90 años Manuel Sol nos acompaña en Telemundo y te tenemos un regalo. Me vas a cerrar. Aquí está. Ah, volteamos. A ver. ¡No, eso no es un regalo, productor! ¿Quieres soplar a las velitas? No, no, no. ¿Ni velitas le puso el productor? Es que yo me voy de aquí. No, vente a este lado. ¿Fuiste tú? ¿Tú me crees capaz? Pero me parezco a Cuauhtémoc. No puede ser. ¿Te pareces a Cuauhtémoc cuando hizo algo grosero a un árbitro, te acuerdas? También que empezaste con mi cumpleaños, felicidades. Sí, qué manera de arrenarlo, la verdad. ¿Fuiste tú? No, te lo juro que no. Yo sí quiero desearte un muy feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo sueños y que te festejen mucho en casita. Me vas a hacer llorar. Te admiramos y te queremos mucho. Me voy a llorar. ¡Felicidades, Manuel Sol! ¡Gracias, gracias! Ahora sí, todos, todos, a casa de Manuel Sol. Todos nos vamos a la... Luego les digo a dónde. A casa de Manuel Sol. A casa de Manuel Sol. A casa de Manuel Sol.